Estoy utilizando diezmillo y arrachera outside para la carne molida para hacer las burgers. Hamburguesas de 120 gramos aproximadamente. Cebolla en julianas. Primero el tocino bien doradito. Aquí mismo se aplastan para que la carne se caramelice en la plancha. Cebollita. Toquecito de mostaza. Queso americano. Pan de caja con un poquito de mayonesa japonesa. La carne. Tocino. Un poquito de mantequilla por el exterior y en la guaflera vamos a aplastar la hamburguesa. En los huequitos que quedan cubrimos con una salsa bechamel con cheddar y parmesano. Al horno por 7 minutos a 200 grados para gratinar. Cebollin. Y al mismísimo estilo del croque messier. Tremenda. 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 Gracias.